hola en el vídeo de hoy descubrirás una experiencia diferente te mostraré paso a paso todos los parámetros que usamos para imprimir te sorprenderá lo fácil y asombroso del proceso también te compartiré todos los detalles del ensamblado podrás ver cómo logré crear estos anillos en muy poco tiempo y por supuesto te compartiré el links de los archivos stl para imprimir no esperes más y empecemos con el vídeo de los anillos de mar y estos anillos son realmente llamativos y capturan la esencia de uno de los personajes más queridos del mundo de los videojuegos además gracias a la impresión 3d nos permite personalizar los anillos con diferentes colores y tamaños lo cual los hace aún más interesantes lo primero que debemos hacer es encontrar los archivos de diseño en 3d existen varios sitios web donde puedes descargar archivos de diseño gratuitos para imprimir en 3d hoy usamos tingiverse le dejo el link en la descripción como verán son varios archivos stl para descargar hacemos clic en descargar cada uno por separado y luego vamos a ordenar las piezas por cada color así podemos imprimir por grupos abrimos los archivos stl en el laminador cura y ajustamos los parámetros según nuestras preferencias estos parámetros incluyen la velocidad de impresión la densidad del relleno y la altura de la capa una vez que todo esté configurado es hora de preparar nuestra impresora 3d primero asegurémonos de que la superficie de impresión esté nivelada para obtener resultados óptimos te comparto por acá arriba un vídeo para nivelar correctamente a continuación cargamos el filamento en la impresora para este caso elegimos un filamento de color blanco para nuestras primeras piezas de los anillos al comenzar con la impresión es importante estar atento con la primera capa para asegurarnos de que todo esté funcionando correctamente verificamos que el filamento se esté extruyendo adecuadamente y que las capas se estén adhiriendo entre sí de manera correcta afortunadamente nuestra impresora 3d está andando de manera excelente y nuestras piezas ya están listas dejamos enfriar la cama para retirar más fácil las piezas luego continuamos con el próximo color hacemos el cambio de filamento y continuamos con las demás piezas repetimos el proceso para los demás colores acá tuvimos un pequeño inconveniente con los ojitos negros que se despegaron de la cama de impresión debido a que son piezas muy pequeñas luego la solución fue agregar un borde que sujetaría a todas las piezas en la primera capa y listo solucionado el inconveniente perfecto finalmente imprimimos las piezas de color amarillo una vez terminadas todas las piezas es momento de ensamblarlas empezamos con las piezas más pequeñas podemos ayudarnos con una lupa y con mucha paciencia lo divertido de estos modelos es que podemos experimentar con los colores que deseamos para los puntos del cubo amarillo vamos a utilizar el mismo filamento de 1.75 milímetros que usamos para imprimir es un proceso emocionante y gratificante que nos permite dar vida a nuestras ideas perfecto tenemos todo listo te dejo el resultado final por acá arriba les comparto más vídeos interesantes no olvides suscribirte al canal hasta un próximo vídeo